Desde el año pasado, esta administración municipal que encabeza el maestro Francisco Martínez Neri se preocupó porque la ciudad tuviera un plan de separación de residuos en tres grandes grupos, orgánicos, inorgánicos y los valorizables. Hoy la ciudad ha logrado en una buena medida esta separación diferenciada entre orgánicos e inorgánicos. Entonces, ahora que ya tenemos separado, podemos buscar unos procesos que beneficien, por ejemplo, al campo, al tener ya los orgánicos, a través de un sistema de trituración que hoy tenemos dispuesto en el área del playón, estamos triturando los orgánicos municipales y los estamos incorporando al campo. Esta es una excelente práctica que está llevando a cabo la administración municipal y por lo cual estamos invitando a la ciudadanía que tenga algún predio o que requiera este tipo de material orgánico para enriquecer el suelo y aumentar la producción. El municipio de Oaxaca de Juárez tiene a su disposición este material. Desde aquí les hago una invitación a toda la ciudadanía a que sigamos manteniendo esa excelente práctica que hoy tiene la ciudad de Oaxaca de Juárez con la separación de orgánicos, inorgánicos y valorizables. Recuerden que la palabra clave es separación. Si tenemos separación podemos ir a distintos procesos que nos ayudan a contribuir con el cuidado del medio ambiente al no generar gases de efecto invernadero y tener una vida más saludable.